Narro, Nuño, Osorio y Robles hacen el ridículo promocionando al PRI en el Estado de México, dice Andrés Manuel López Obrador. El presidente de Morena publicó un video en su cuenta de Facebook para felicitar a los mexiquenses por no dejarse engañar por quienes quieren comprar su voto. Sin embargo, aprovechó para remeter contra el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, los primates, están muy nerviosos, muertos de miedo, aseguró López Obrador. Ayer hicieron el ridículo, los manda desde luego Peñamenso, pero imagínense. Nuño Conerubiel, el secretario de Educación Pública entregando pulseras en el Estado de México. Narro afiliando el Seguro Popular, el que fuera rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, qué vergüenza para la UNAM, ahora convertido en un matraquero del PRI. Rosario Robles entregando viviendas en el Estado de México. Confucio Chong entregando actas de nacimiento y cosas por el estilo. Ya no más falta que vaya el presidente del PRI a entregar placas de taxis, ironizó el excandidato presidencial. Lo del Menso y lo de Confucio lo dije yo. También hace falta que La Gaviota salga a hacer una novela en Televisa para promocionar al primo de Peña Nieto en el Estado de México y que salga el burro a decir que el populismo en el Estado de México no debe de ganar o alguna estupidez por el estilo. En fin, ojalá que las personas del Estado de México ya se hayan puesto las pilas y no le den ni un solo voto al PRI, por favor. Digo, yo no agarraría nada, ¿no?, de lo que me ofreciera el PRI, pero si quieren agarrar algo, pues agárrenlo, pero el voto es secreto, así es que... En fin, de acuerdo con Obrador, la candidata de su partido, Delfina Gómez, va a la cabeza de las preferencias electorales en la entidad y confió en que los mexiquenses van a agarrar todo y a la hora de la hora les va a decir, tomen su voto, pero van a sufragar por un cambio verdadero, concluyo. Pues es la frasecita que decía Vicente Fox, agarra lo que te dan, pero vota por el PAN. Ahora, pues, ¿cómo se le acomodaría a Morena? No sé. Pues lo agarro con la pena, pero voto por Morena. Algo así podría ser, no sé. En fin, ayer López Obrador se burló de las declaraciones que hizo el secretario de Educación, Aurelio Nuño Meyer, alias el idiota mayor, sobre el riesgo que corre la reforma educativa si el líder del movimiento Regeneración Nacional, Morena, llega a la presidencia en 2018. No, sí, qué miedo nos da que la reforma educativa vaya a tronar. Como ya vamos subiendo de nivel en los exámenes de PISA, ya del último lugar subimos al último lugar, pero no es tan malo, dice el idiota Meyer, porque eso demuestra que no hemos bajado más. O sea, hasta baboso es. Pero en fin, lo que debes de hacer es irse a Finlandia a estudiar para ver lo que es la verdadera educación y mandar a todas las escuelas primarias y secundarias que no estén cobrando cuotas como si fueran inscripciones, porque la educación es gratuita y está en la ley. Pero no, eso nunca lo van a decir, porque cuánto dinero roban las escuelas. Pero en fin, Nuño Meyer expresa que se acabará con la reforma educativa para meter miedo como si fuese una cosa muy buena la reforma educativa. Hasta risa me da, dijo Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy, el ex jefe de gobierno capitalino estuvo en una asamblea informativa en Ixuatlancillo, también en Veracruz. Yo creo por eso andaba también en Veracruz, Cienfuegos, lo ha de andar siguiendo RH Noticias. Gracias. Quiero darles un gran saludo a todas las personas que comparten, que comentan los videos. Les quiero agradecer mucho y ojalá que todos hagamos un poquito de lo que nos toca para que en México haya un cambio. Podemos ir, yo por ejemplo me he ido a parar a algún semáforo con mi letrero de renuncia peña, las marchas, los videos para informar, si me topo con un taxista, trato de sacar el tema y echar tierra ya saben a quién, al PRI y al PAN. El caso es concientizar a las personas y el debate que todos ustedes llevan a cabo en el canal, bueno, sirve para eso. Muchas gracias y pues adelante, adelante, hay que recuperar de lo quemado, de las cenizas, lo que queda de nuestro México RH Noticias.